Y bien amigos y amigos bienvenidos a la segunda parte del vídeo de cómo crear una emisora a través del Xeno Radio En primera instancia vimos cómo crear una cuenta de usuario, incluso cómo incruzar el reproductor del player a nuestro blog y página web Y en esta última parte cómo cargar los archivos Y es por eso que está la segunda parte del vídeo donde da mayor énfasis a cómo crear los audios o cómo cargarlos a la herramienta de Xeno Tools La herramienta de AutoDJ Algunos pasos y tips que les voy a indicar a continuación para que lo tengan en cuenta de acuerdo al proyecto musical de su radioestación Para que lo tengan muy presente Vamos a la carpeta de descargas o de Mi Música o al escritorio Lo primero que debemos que hacer es crear una carpeta para los que manejan Windows Nuevo, carpeta La vamos a denominar AutoDJ Creamos la carpeta de AutoDJ que tiene como finalidad Ahí dejar los archivos, los audios que posteriormente lo vamos a cargar a la herramienta de AutoDJ de Xeno Tools para que lo tengan en cuenta Abremos en la carpeta que tengan de la programación musical Agilizadores, plaquetas, separadores, pisadores, etc. Lo importante es que en esos audios no indiquen temporalidad Es decir, que indique alguna hora, algún día de la semana, tiempo o espacio O que sean genéricos Por ejemplo, la identificación de la emisora que es lo primero que debe que sonar Abrimos la versión de la Adobe Audition Lo pueden editar con el Audacity, con el Soundforce Pero en mi caso, abro el Adobe Audition cualquiera de las versiones Ya sea la versión 3 o la versión más reciente Los comandos son similares La funcionalidad es la misma Abrimos nuestro archivo Como se dan cuenta En la parte final hay un espacio ¿Y por qué? Y ya les voy a indicar En el modo AutoDJ del Xeno Tools Les voy a explicar Cuando faltan, no sé, unos 5 segundos, 2 segundos Cambian o se genera una transición de audio al siguiente Así más o menos es como la transición entre canción y canción O entre pista y pista En el modo AutoDJ del Xeno Tools Para los que obtienen el Adobe Audition Vamos a efecto, amplitud, compresor, multibanda Se abre esta subventana de plugin VST Elegimos donde dice ProCats Elegimos donde dice ProCats Y listo Se genera un poquito de saturación Para evitar un poquito de saturación Le bajamos el audio Menos uno canal izquierdo Menos dos canal derecho Ok Y listo Así que ya se controla Guardar copia No guardar como sino guardar copia Y ahí lo vamos a enumerar como 001 El número 001 Raya Y el nombre del archivo tal cual Original Lo podemos dejar a 96 O a 128 Como prefieran Y listo Vamos a abrir otro archivo Por ejemplo Tus artistas favoritos Y es como el perfil de la emisora De los artistas que suenan O puede ser un agilizador Que indique Somos tal emisora Estamos en www.stereo.com Es un ejemplo Escuchemos este audio Tus artistas favoritos Amigos soy Mauricio Palo de Agua Un saludo Y gran amigo TJ John Chubatá De parte de Gerao Que tal Les habla Jerry Riva De Gran Como Puerto Rico Que tal mi gente Ok listo Aprovechando que estamos editando el audio Y que tenemos a la mano El Adobe Audition Como no Podemos insertar Mezclar otro audio Claro que si Podemos insertar Ya sea una campaña O algo comercial Que tenga más de 6 meses De vigencia Un archivo genérico No archivos Que indique temporalidad Sino Archivo genérico Lo podemos mezclar Claro que si Claro Incluso a la parte final Clic derecho Pegar mezcla Desde el archivo Claro Por supuesto Esto se puede Lo dejamos al 100% Damos en aceptar Escuchemos como se mezcla el audio Entre archivo y archivo Y por último En mi caso Pegar mezcla Seleccionar De ese archivo Vamos a pegar El archivo Por ejemplo Que dice Piloto Auto DJ Escuchen este audio Stable de jodo Suena Stable de jodo Modo Modo Auto DJ Modo Auto DJ Al aire FM radio La que suena Ahí creamos un break Se recomienda que un break sea Entre 1 y 2 minutos No importa Generar silencio Y colocamos Un segundo Aquí en la parte inicial Añadimos unos segundos De silencio A lo que voy es que El archivo O los archivos mezclados Tanto en la parte inicial Y más que todo En la parte final Debe haber un silencio Aunque fin Como les indicaba al principio Para evitar que se mezclen Prematuramente Los audios Entre ficheros Y ficheres Es como un puntico negativo Que trae el Xenotools Pero no hay que descalificar Un servicio Que es gratuito Por el momento Excelente Desde luego Recuerden guardar Copia como Este es el archivo 002 Voy a colocar E iniciar Esa tanda musical De la mano Con el grupo Nietzsche Ya como tenemos Nuestro programa De editor abierto Únicamente Arrastramos el archivo Y listo Lo que podemos también Es copiar el archivo Un ejemplo Algo que se quede Lo pegamos Ahí colocamos 003 Porque es el tercer archivo El siguiente archivo Sería la canción 004 Y así Pero para que Te genere Una mejor experiencia sonora Lo tenemos que editar De nuevo abrimos El archivo Listo Va a generar Un poquito de silencio En un segundo Y listo Como en toda canción Las mismas se dividen en partes La parte inicial O instrumental Y luego sigue La parte vocal Y de coros Y la parte final Aprovechando esos segundos Podemos pisar la canción Claro que sí No pasa nada Al contrario Mejor Con la voz Pisador O plaqueta Como lo queremos denominar Esto ya lo tengo Previamente Creado Y editado ¿Y tú ¿Qué emisora escuchas? Listo Aceptar ¿Y tú ¿Qué emisora escuchas? Al aire FM radio Punto com Aprovechando Que estoy editando ¿Se puede generar Otro archivo? Claro que sí Veamos Suena mejor Suena mejor La salsa En Al aire FM radio Sigue La parte final Podemos pisar La canción O la mitad Buscamos otra vez El archivo Suena mejor La salsa En Al aire FM radio Por colocar Otra Otra voz Al aire FM La A 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 Únicamente Aprovecho Generar silencio Un segundo Y listo Después de seleccionar Los audios Debemos que procesarlo De nuevo Vamos a Efectos Amplitud Y comprensión Compresor Multibanda Y elegimos De nuevo Incluso Ya está cargado Si no seleccionan De nuevo Brocats Y la velocidad Y la velocidad De la velocidad De la velocidad Que tenga En su máquina De su procesador Y de memoria RAM Ok Para que no quede Saturado Vamos de nuevo A Amplitud O Fade Procesar Y elegimos Ya lo saben 1,35 canal Izquierdo 2,7 canal Derecho Sé que ya Ya notan Un cambio Importante De como se escucha El audio Listo Guardar copia Ya lo saben Guardar copia Lo sobre escribimos Voy a elegir Esta canción De Ramón Orlando Te compro Tu novia Selecciono El canción Te compro Tu novia Copiamos Pegamos Lo renombramos O cambiar nombre Como el archivo 004 Lo arrastro O lo abro Como prefieran En silencio Voy a colocar Un segundito La primera Primerísima parte Borramos Para que no haya Demasiado silencio Al inicio Como es una canción Alegre Podemos Añadarle un efecto Claro que si De aplausos Desde que tenga Todos los archivos Por ejemplo Efectos de sonido Ese paso Sería sencillo O será sencillo Desde luego Pegar mezcla Pegar ese archivo En mi caso Voy a la carpeta De efectos Ahí tengo Unos aplausos Esto lo dejo Como en Decibeles O en porcentaje Lo dejo En el 70% Y ahí mismo Vamos a pegar Una mezcla Vamos a mezclarlo Con una voz También Desde al aire FM radio Una voz femenina Que se grabó Anteriormente Lo colocamos Al 100% Ahí le subimos El volumen O puede ser más No importa Al 114 O al 116 O 120 Vamos a escuchar Y tú ¿Qué emisora Escuchas? Al aire FM radio Punto Con Finalizando la parte instrumental Y antes de que inicie la parte vocal Pegar mezcla Un pequeño pisador Un pequeño pisador Por ejemplo esto ¿Qué emisora escuchas? Al aire FM radio La que suena Y en la parte final Pegar mezcla Un pequeño pisador O Veamos Voy a experimentar con Al aire Al aire Listo Y en la parte final Generar silencio Un segundo Y ya lo saben De nuevo repetimos estos pasos Pestaña Efecto Comprensión Compresor Multibanda Brocats Aceptar Y le bajamos el volumen Fade Procesar Menos uno En el canal izquierdo Y menos dos En el canal derecho Ok Guardar copia como Guardar Sea sobre escribir El archivo existente Si Y para que este video No quede tan extenso Eso era una pauta Así editamos los audios Cada uno de ellos Los enumeramos Dándole un orden Y construyendo Un reloj musical Un consecutivo Por ejemplo El 005 Una canción de Maluma El 006 Vaillanato Y Silvestre Angón 007 Una artista que Falleció por esos días Darío de Jesús Gómez Zapata Música popular El Red del Desecho El 008 El 008 Música regional mexicana El 009 Una canción Que está de moda TikTok Es una cumbia Cumbia buena Y el 0010 Matalas De El Potrillo Alejandro Fernández ¿Cuánto dura Esa tanda musical? Y elegimos O contamos 1, 2, 3, 4 5, 6 7 8 O puede ser Entre 7 u 8 canciones Abrimos nuestro Zara Radio O nuestro programa De automatización Arrastramos Estos primeros Disarchivos Y listo Esto me da 31 minutos Si no tienen El Zara Radio No importa Abrimos nuestro Windows Media Player Lo arrastramos Aquí en esta pestaña En la parte Superior derecha Ordenarles Nombre de archivos Y listo Aquí me indica 30 minutos Vamos por buen camino Aquí construimos Otro VE Con nuestros archivos Ya que elegimos Una canción de salsa Una de vallenato Una de bachata Dos de Darío Gómez Hay emisoras Que le están dando especial A este artista Música popular Otra canción De música popular Y un tema Regional mexicana Cabrón y vago Y aquí nos indica Que dura Una hora Con un minuto Vamos por buen camino Y completamos Una hora De programación Y se preguntarán ¿Cómo hago Para repetir La identificación? Pues sencillo Para los que tienen Windows 10 Copiar Pegar Ahí se crea una copia Lo que hacemos Es cambiar nombre Y eso sería El archivo 018 Este copia Que lo genera El Windows 10 Esto lo borramos Y listo Aquí quiero repetir Un break Claro que si Se puede Hacemos lo mismo Copiar Pegar Ahí se crea una copia Lo que hacemos Es cambiarle el nombre Colocamos Ya saben 0019 Y de acuerdo A regla musical Que tengan O al formato De programación Volvemos a hacer Los mismos Con cada uno De los audios Pero como soy Una persona Que ya tiene Todos esos archivos Editados En ese sentido Lo pueden hacer Claro que si Con 100 archivos 200 archivos Obvio Eso equivale A varias horas De programación Por ejemplo Estos 265 archivos Lo arrastro Y esto equivale Más o menos A 16 horas Así como lo di Exactamente 16 horas Y 3 minutos Y teniendo Estos audios Editados 265 audios Como lo vieron Esto es un proceso Que llevo días En una semana Ya tienen editados Estos audios Y lo hacen Cada 4 horas Si le dedican 4 horas diarias Lo hacen En una semana Ok Con esos audios Editados Los 265 Eso es opcional Pero va a repercutir Para los que tienen La app Del senoradio Les va a aparecer En la app Tanto El título De la canción O el título De la emisora Y también La carátula Para tener una uniformidad Descargamos Y abrimos Este app Que se llama MP3 stack Lo abrimos Arrastramos Estos 265 archivos O 212 O los audios Que tengan necesario Que crean necesario Armar Esto en título Lo dejamos tal cual Interprete Tal cual Album Colocamos Auto DJ Año Pues el año Que estén emitiendo En mi caso Coloco 2022 Pista Nada Género Crossover Comentario Siga las mejores Canciones Interprete Colocamos el nombre De la estación O del medio Compositor Colocamos el nombre Del director Esto lo dejamos Tal cual Extraer carátula Buscamos en nuestros documentos En nuestras imágenes O banco de imágenes El logotipo De nuestra estación No lo voy a reemplazar Porque esto ya Esto ya lo tenía creado Les dan a aceptar Y listo Les va a aparecer el logo Para guardar cambios Que en guardar Y esperamos a que Escriban estos archivos Y listo Y llegando a la parte Final del video Como lo vieron También al final De la primera parte Vamos a la herramienta Donde dice tools A la pestaña Donde dice tools Auto DJ Incluso aquí Nos indica crear Un playlist Con la música O episodios También podemos Insertar podcast O cualquier tipo De audio En primera instancia Damos aquí En cargar Buscamos los Archivos Y es por eso Que les indique En primera instancia Que debemos Que crear La carpeta Auto DJ Vamos a nuestra Carpeta Auto DJ Y la ventaja De tener los archivos Con las etiquetas Es que les va a aparecer Por lo menos El logo De la emisora Esto gracias Al programita Que se llama MP3 stack Ok Con el Teclado chip Y el mouse Y elegimos Los archivos Creados Y editados Damos en abrir Como ya lo saben Tiene capacidad Hasta insertar 500 Archivos O 500 pistas Hacemos clic Aquí En subir Y listo Y listo Hacemos clic Aquí en guardar Cambios Y él le va a reflejar Todos los archivos Cargados Del primero Hasta el último Tener la opción De modificar El orden No les recomiendo Porque no es que sea Muy intuitivo No es muy cómodo Ok Esta es la opción Para reproducirlo En modo aleatorio Únicamente Dan aquí En guardar Bueno Como se supone Para que se cree Un reloj musical A las horas En punto O que Por ejemplo A las 6 y 30 Se complete una tanda musical Y se una de nuevo Una canción de salsa O una canción Que tenga de acuerdo A su reloj musical Ya lo saben Teniendo las horas En punto Por ejemplo Siendo las 2 de la tarde Las 6 de la mañana Las 8 de la noche Etcétera Siendo la hora en punto En guardar cambio Y restablecer playlists Y listo Incluso Tienen la opción De preview Desde el sur de Bogotá Y para saber Cómo suena Simplemente Vamos a nuestro Blog A nuestro website Nuestra página web O donde dice Microsity Visitar Y finalmente Vamos a hacer Un experimento Tienen las 17 horas Y 58 En Colombia Ahí está sonando X o Y canción Bueno Son las 5 y 59 Fíjese lo que voy a hacer A las 6 de la tarde 6 de la tarde Son las 17 y 59 Y fíjese bien Siendo las 18 horas en punto Voy a hacer lo siguiente Vamos donde dice Tools Autodj Y si se fijan Ese puntico verde Es la canción O el fichero Que está sonando En el modo Autodj Bueno Ya tenemos las 6 O las 18 Hacemos clic Donde dice Resistar Playlists Lo que hace es devolverse Al primer archivo Ok Escuchemos Escuchemos este cambio El cine de Bogotá Para Colombia y el mundo Transmite Al aire FM radio www.alairefmradio.com Al aire FM radio En FM y en la web La que suena Una estación Con el sello de Arroba Al aire John Al aire FM radio La que suena Suena mejor La salsa En Al aire FM radio Y para aclararles Por qué aparece El logo de Radio Central Y la música De otra emisora De Al aire FM Porque esta estación Es como una Emisora gemela La original Está O emite La señal Desde Oklahoma Es una estación De prueba Y ya hemos cargado Las canciones Para que lo tengan En cuenta Y listo Esto ha sido todo Dijo Pacheco Y bien amigos Esperamos que les Haya gustado El video Por supuesto Que sea Una guía Si quieren saber Cómo suena Una emisora De manera profesional Los invito Para que No se desconecten De la emisora virtual Al aire FM radio Que emite Su señal Desde el sur De la capital Colombiana Al aire FM radio Estamos en Estamos en www.alairefairradio.com La que suena Y bueno Esto es una guía Para que lo tengan En cuenta Y no lo olviden Para que den like Share Compartan el video Y para que Estén muy pendientes Y activen la campanita Y no se desconecten De arroba Al aire John Son Son Tus canciones Síguelo en redes sociales Arroba Al aire John